Me traigo en esta canción Me dijo, sonido, tú eres mi deseo Tú eres yo, yo los quiero Sin ti no necesito ¡Hallelujah! Hi kids, how are you guys today? Alright, I have something special for you In the Word of God it says On Psalms 91, 14-16 God says I will save those who love me And acknowledge me as Lord When they call to me I will answer them When they are in trouble I will answer I will rescue them And honor them And I will reward them With long life I will save them ¡Hallelujah! With long life You will satisfy me You will satisfy me Para que no haya problemas With long life With long life You will satisfy me Praise you forever Only you will satisfy me Come on, girl Oh, 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 oh When you don't like No, you will satisfy me You will satisfy me You won't like When you don't like No, you will satisfy me When you don't like I will praise you forever Only you can satisfy You're so good, you're so good for me I will praise you forever With long life, you will satisfy me You will satisfy me Long life Long life You will satisfy me You will satisfy me With long life I will граф you forever Only you can satisfy Oh, 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 oh When I call When I call ¡Gracias! 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 No, 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 no te gusta más. En la piscina de tres días, muy fuerte yo diré. No, 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 no te gusta más. Si somos perros de animados, muy fuerte yo diré. No, 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 no te gusta más. Y si reciben vegetales, muy fuerte yo diré. No, 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 no te gusta más. No, no, no te gusta más. Yo sé que siempre, tú y siempre estás conmigo. No, 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 no te gusta más. Ahora mismo me siento protegido. No, 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 no te gusta más. Yo sé que siempre, tú y siempre estás conmigo. Yo sé que siempre estás conmigo, tú eres mi mejor amigo. Yo te busco y tú estás ahí. Me encuentras cuando estoy conmigo y me encuentras el camino para yo poder llegar a ti. No, 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 no. No, no, no te encuentro más. Porque soy hijo de Dios y salvación. No, 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 no. Yo sé que siempre, tú y siempre estás conmigo. No, 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 no. Ahora mismo me siento protegido, aunque la noche sea oscura, hoy fuerte no diges, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias!